Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis súper 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 bien y yo como siempre os mando toda mi energía positiva Hoy os traigo un vídeo donde os quiero enseñar 6 cremas para las manos para afrontar este invierno Las manos es para mí una parte de nuestro cuerpo súper importante y en la que yo me fijo porque unas manos descuidadas como que ya no dan, o sea una persona puede ser súper bien vestida, maquillada, arreglada pero si unas manos no están bien cuidadas y están feas a mí ya como que me hacen un... Las manos es una parte muy delicada de nuestro cuerpo y que sobre todo cuando viene el frío, como en el caso de ahora se resienten, dependiendo de la piel que tengamos si más sensible, más seca o no, se resienten más o menos pero indistintamente de eso todas las pieles, todas las manos necesitan una hidratación extra cuando viene el frío Así que me ha apetecido hacer este vídeo para enseñaros 6 productos, 6 cremas de manos que conozco, algunas las he probado otras las han probado amigas mías, amigos míos, familiares y os las quiero transmitir para que, bueno, pues si habéis probado muchas cremas y no hay manera que encontréis alguna que os funcione pues tienes la ocasión de poder probar estas 6 cremas bueno, las 6 no, una de ellas o una de todas dependiendo de lo que queramos Así que empezamos Lo que os propongo primero es que cojamos la lección de neutrógena y la mezclemos con la crema para manos de la marca Viredo Huele súper, súper, súper bien y os recomiendo esta mezcla porque es ideal para las pieles súper extra, extra, extra sensibles y deshidratadas ya veréis que os va a gustar muchísimo La siguiente que os propongo es la Comfort Extreme de Sisley es súper, hiper, mega hidratante y lleva aceite de girasol y extracto de guayama perfecta Esta que os propongo es la Extra de Bobbi Brown tiene una textura súper sedosa se absorbe muy rápido la piel que también es muy importante porque a veces nos ponemos cremas que tenemos que estar dándole y dándole no hay manera que se absorban y no os acaban de gustar y huele súper, súper bien como dulce esta os la recomiendo Esta crema que os recomiendo ya no sólo para las manos sino también para las uñas las otras también pero como que esta está más enfocada para esto y es esta crema de manos de Argan de Laboratorios de Fito Relax que es súper, súper buena se absorbe muy bien y nos deja la piel súper hidratada y regenerada Lo siguiente que os propongo ya no sólo una crema es un tratamiento y es el tratamiento de Lamer es un tratamiento súper potente súper hidratante y que nos regenera un montón la piel de las manos Y por último la que os recomiendo es esta de Natural Brasil que lleva castaño amazónico huele súper bien y hidrata muchísimo Ahora que ya hemos terminado con estas seis cremas que os quería comentar y explicar os quiero yo sé que muchos ya lo sabréis pero bueno unos tips básicos para utilizar las cremas de manos y para que nuestra piel esté súper hidratada y perfecta y podamos lucirla muy bien El primer tip que os quiero dar es ya sé que es obvio pero a veces no porque a veces no lo hacemos es masajear toda la crema bien, bien, bien moviendo los circulares bien por los dedos haciendo con un poquito de estiramiento poniéndola todo por todos lados hasta su total absorción o casi total absorción lo que os recomiendo como segundo tip es que nos pongamos la crema mínimo dos veces al día por la mañana y por la noche si tenemos la piel súper 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 mal os recomiendo que os la llevéis con vosotros en vuestra mochila en vuestro bolso o en la chaqueta en el bolsillo de la chaqueta y vayamos poniéndola durante el día para ayudar a nuestra piel este tip no sé si a algunos lo prestaréis atención a la hora de poneros la crema en las manos pero es muy importante ponerla muy bien por la zona de las uñas y no solo por aquí también sino hasta aquí hasta la muñeca o sea que quede toda esta zona súper súper hidratada y cubierta con la crema también es muy importante que utilicemos aceite para hidratar las cutículas si llevamos las uñas pintadas nos durará muchísimo mejor lo que es la zona del esmalte y si no las llevamos pintadas tendrán más buen aspecto y como último tip si tenéis la piel súper súper deshidratada o queréis hacer como a modo de tratamiento una hidratación extra para la piel de vuestras manos os recomiendo que compréis unos guantes de algodón os pongáis bastante cantidad por la noche os pongáis el guante y a dormir y así durante la noche la crema se reabsorberá penetrará muchísimo mejor y tendremos una hidratación extra igual que nos hacemos mascarillas en el cabello pues también necesita nuestras manos como una mascarilla extra así que nada miullos este ha sido el vídeo por hoy espero que os haya gustado muchísimo que os sirvan os dejo los enlaces de todo lo que he podido encontrar en la cajetea de información como siempre si os ha gustado muchísimo el vídeo darle a muchos 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 likes también suscribiros al canal que es muy importante para mí para que esto crezca porque si no crece ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno seguiremos haciendo lo mismo porque a mí me encanta y lo hago porque me gusta pero si crecemos pues muchísimo mejor dejadme en los comentarios ¿qué vídeos gustaría que hiciera? ¿próximamente? ¿qué queréis? ¿que os enseñe? ¿de que os hable? ¿que os haga? ¿qué queréis? decídmelo también en los comentarios ya sé que me tocó mucho el pelo campanilla de notificaciones súper importante para recibir la notificación de que hay nuevo vídeo y acordaros de seguirme en todas mis redes sociales mis canales y mi blog así que nada y nos vemos el próximo vídeo que tengáis súper súper buenos días que tengáis toda mi energía positiva hacia todos vosotros y que estéis muy felices nos vemos el próximo vídeo adiós chau